Bienvenidos a Algebra 2, bienvenidos a Algebra 2, hoy vamos a platicarles este tema de el Slope Intercept Form, vamos a platicar un poquito del Slope Intercept Form, es una clase de Algebra 2 y bueno pues bienvenidos a Macías Matemáticas en otra de nuestras clases, bueno pues aquí tenemos el Slope Intercept Form dice que es la, es the way to write the equation of the line, es the way to write the equation of the line, es la manera de escribir una ecuación, una ecuación de la línea y esta es la forma, esta es la forma, la forma y equals mx plus b, de y igual a m por x más b y a los aspectos que vamos a tocar aquí es el Slope, el Slope es Chain in Y over the Chain in X el cambio en la Y sobre el cambio en la X, el Slope es la pendiente ¿verdad? la inclinación el Rise ¿verdad? o también puede ser Rise over Run, o sea lo que va hacia arriba sobre el Run que va corriendo hacia arriba es Rise y luego hacia los lados, eso se le llama el Run o la carrera ¿verdad? y es subir hacia arriba Y intercepts the point where the line grows the Y axis la Y, la intercepción de la Y es el punto donde cruza la línea el eje de las Y ¿verdad? en este caso aquí es el punto entonces ese es el Y intercept y lo demostramos de esta manera 0, B, B es el Y intercept, M es prácticamente el Slope, es la pendiente en este caso tenemos aquí esta sencilla gráfica que nos muestra ¿verdad? aquí el punto este, este otro punto y esta línea ¿verdad? vamos a hablar del Slope el Slope va a ser igual ¿verdad? dijimos que el Rise aquí tiene del Rise, bueno vamos a poner primero el Y intercept intercept, Y intercept es igual, el Y intercept es el punto donde la línea cruza el eje de las Y este es el punto número 2, entonces 2 es la Y, es la intercepción de la Y el Slope, vamos a ver cuánto es el Rise, o sea lo que sube hacia arriba o hacia abajo 1, 2, 3, tenemos aquí, es 3 ¿verdad? vamos a utilizar otro marcador para diferenciarlos aquí, aquí, vemos que esto es igual a 2 ¿verdad? y aquí es igual a 3 ¿verdad? 3, tenemos aquí 3 ¿ya? es 3 esto es 3 ¿verdad? y acá arriba es 1, el Run, el Run es 1, aquí está, es 1 ¿verdad? 1 hacia los lados ¿verdad? y entonces el Slope o el pendiente va a ser igual a 3 ¿verdad? ahí está en esa gráfica vamos a ver otro caso ¿verdad? otro detalle ¿verdad? vamos a poner un ejemplo vamos a hacer una pequeña grafiquita por aquí para practicar la Slope Intercept 4 entonces vamos a calcular, vamos a buscar write an equation from a graph vamos a escribir aquí write an equation from the graph ok, vamos a escribir una ecuación, vamos a escribir una ecuación de una gráfica, vamos a, vamos a hacer la grafiquita, vamos a hacer una gráfica para hacer la ecuación, vamos a hacer aquí la gráfica, por aquí, aquí la vamos a hacer la gráfica, sí, vamos a hacer la grafiquita, la voy a estar elaborando para que vean ustedes cómo, cómo podríamos hacer, cómo podemos hacer una, cómo podemos hacer una ecuación de una gráfica ¿verdad? este es el eje de la Y, White, X, X, ¿verdad? entonces vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ok es y si no vamos a ponerle aquí vamos a marcar one two three four five one two three four five six seven eight nine y vamos a poner vamos a hacer una gráfica y por ahí vamos a poner en el punto en este punto vamos a vamos a hacer desde este punto hasta la vamos a pasar ahora vamos a pasar la grafita por otros puntos vamos a poner allí 2 y 5 aquí en 5 vamos a subir la grafita aquí en 25 a 2 y 5 vamos a poner otro punto ahí y vamos a poner otro punto en 2 1 2 1 2 1 2 3 4 vamos a poner 4 1 2 3 4 en 3 3 4 vamos a poner 1 2 3 4 en 2 aquí vamos a poner esta vamos a hacerlo aquí más o menos de ahí vamos a trazar la grafita ¿verdad? ahí vamos a ponerla vamos a poner 1 menos 1 2 3 4 5 6 6 vamos a poner acá a ver si nos da aquí en 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 14 14 14 14 15 15 15 16 15 Vamos a poner aquí y intercept, intercept igual, ¿verdad? Y luego el slope, va a ser igual, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la ecuación. Pero primero vamos a buscar eso, entonces aquí la intercept, la y intercept es el, decíamos, es el lugar donde cruza la gráfica el eje de las y, en este caso la y intercept es igual a 8, ¿verdad? El slope, vamos a ver el slope, ¿verdad? El slope va a correr aquí, vamos a buscar el rise, es este el rise, ¿verdad? Aquí está, este es el rise, tenemos aquí los puntos y este es el run, ¿verdad? Entonces, the rise tiene, vemos aquí, ¿verdad? Es, the rise es 3, ¿verdad? Y negative 3, negative 3, negative 3 le vamos a poner allí, porque la gráfica viene de acá, ¿verdad? Es negative 3, ¿sí veanlo? Y el run es 2, ¿verdad? Es 2, ¿verdad? Entonces, el slope es igual a, minus 3, over 2. Entonces, esto va a ser igual a, a, menos, menos 3 medios. Minus 3, ja, ahí está, 3 medios, es, es el slope. Ahora, ¿cómo quedaría la ecuación? De esta forma que estamos buscando la ecuación, la ecuación nos quedaría, quedaría, quedaría y, y, vamos a escribir y, aquí, y, vamos a hacer la ecuación, va a ser igual a, minus 3, minus 3, minus 3, half, x, ¿verdad? x, aquí está, x, y el y intercepto de la ecuación de, 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 es, plus 8, ahí está. Entonces, esa es la, esa es la ecuación, esa es la ecuación de esta gráfica, o sea, ¿cómo hacer una ecuación de una, de una gráfica? ¿verdad? Ahí está, muy sencillo, este, más o menos, eh, a, así, bueno, más o menos, aquí está, es correcto, ¿verdad? Primero hay que encontrar, el, la intercepción de la y, o la y intercept, una vez que tengamos la y intercept, ese punto, ¿verdad? Porque lo podemos ver fácilmente, cuando cruza el eje, la gráfica, el eje de la y, luego, el slope, hay que buscar, el slope, ¿verdad? Buscamos el slope, y alguna vez que tenemos el slope, pues ya podemos llenar, ¿verdad? El slope es la m, y el, y, es la m, m, es icos slope, y esta es la, el, la, la, la y intercept, o la intercepción de la y, entonces ya, elaboramos nuestra ecuación de esa manera, así que, pues, hasta la próxima, gracias por estar aquí en Algebra 2.